¿Qué es la parte de Ciencias Básicas? ¿Qué les he puesto en resumen? Solamente vamos a ir completando los datos. Bien, entonces comenzamos con la parte de principios de farmacología. Recuerden, la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿no es cierto? Y justamente la primera pregunta nos dice, mencionen los pasos de la farmacocinética. Entonces el primer paso es la absorción. El segundo paso es la distribución. El segundo paso es la biotransformación o metabolismo. Y cuatro, la excreción. Esos son los cuatro pasos de la farmacocinética, que no se olviden, es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y excreción. ¿Estamos? En cambio, el mecanismo de acción es la farmacodinamia, ¿no? La farmacodinamia es el mecanismo de acción. Muy bien. Segundo. ¿La aspirina dónde se absorbe mejor? Entonces hay un principio en farmacología en cuanto a la absorción. Ácido es mejor en medio ácido. Y base en base. Por lo tanto, la aspirina es el ácido acetilsalicílico. ¿Dónde se va a absorber mejor? En el estómago, por el pH ácido. En cambio, los otros fármacos, como el paracetamol, que es un aine alcalino, se va a absorber mejor en el duodeno, que tiene un pH alcalino. ¿No? Tres. ¿Qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad está relacionado, o su definición es básicamente, la concentración del fármaco que llega al plasma sin alteración, sin metabolismo. La parte del fármaco que llega sin alteración al plasma, eso es biodisponibilidad. Recuerden que hay una gran biotransformación ¿en dónde? En el hígado, ¿no? Es el llamado metabolismo de primer paso. Entonces, los fármacos que tienen menos metabolismo de primer paso van a tener mayor biodisponibilidad. ¿Ya? Entonces, la concentración del fármaco que llega al plasma sin modificación, eso es la biodisponibilidad. Con respecto a volumen de distribución, ¿qué es el volumen de distribución? El volumen de distribución es la concentración del fármaco. ¿Ya? Es la concentración del fármaco en los líquidos corporales sobre la concentración del fármaco en el plasma. Si esto es más de uno, quiere decir que ¿dónde abunda? En los líquidos corporales. ¿Estamos? Si el volumen de distribución es más de uno, abunda en los líquidos corporales. O sea, en los líquidos, más que en el plasma. En cambio, si el volumen de distribución es menos de uno, quiere decir que está más concentrado en el plasma. ¿Estamos? Más de uno está concentrado en los tejidos, menos de uno está concentrado en el plasma. ¿Ya? Eso no se olvida. ¿Eso para qué nos sirve? Por ejemplo, cuando hay intoxicación por algunos fármacos, si el volumen de distribución de un fármaco es menos de uno, quiere decir que está más en el plasma, podemos utilizar el diálisis como mecanismo de detoxificación. Porque está concentrado más al plasma. ¿Y quién es el depurador del plasma? El riñón. ¿Estamos? Los fármacos cuyo tratamiento en su intoxicación va a ser indicación de diálisis, son los que tienen volumen de distribución menos de uno. Porque están concentrados en el plasma. ¿Ya? Muy bien. Sin convención en las reacciones de metabolismo fase uno, fase dos. Ah, ya. Eso es en el hígado. El metabolismo de fase uno es reducción, oxidación, hidrólisis. Reducción, oxidación, hidrólisis. Ese es fase uno. Fase dos, conjugación. Conjugación. Ya está. Esos son los procesos químicos en la fase uno y en la fase dos. Adelante. ¿Ya? Y no se olviden que en la fase uno está el citocromo P450, que hace mecanismos o reacciones de oxidación. El citocromo P450 hace reacciones de oxidación. ¿Ya? Muy bien. Y esto también puede ser pregunta, por ahí siempre he revisado, algunos me mencionan, ¿no? ¿Quiénes son inductores y quiénes son inhibidores del acitocromo? Entonces comenzamos. ¿Quiénes son inductores del acitocromo? Inductor del acitocromo, no te puedes olvidar, el fenobarbital. ¿Quién más? La fenitoína. La carbamazepina. Esos son inductores del acitocromo P450. ¿Qué antituberculoso es inductor? Rifampicina. Es inductor. No te olvides. Inductor del acitocromo P450. Por el contrario. ¿Quién es inhibidor? Allá. Inhibidor es los macrólidos, el cloranfenicol, los antimicóticos, los azoles. Entonces, ¿qué antituberculoso es inhibidor? Isoniazida. Eso puede ser pregunta. Entonces, rifampicina es inductor, isoniazida es inhibidor. Y miren, la mayoría de anticonvulsivantes, fenitoína, carbamazepina, son inductores. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el anticonvulsivante inhibidor? Valproato. Valproato. Valproato es inhibidor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, repasen quiénes son inductores del acitocromo y quiénes son inhibidores, porque eso pueden preguntar. Cuando un fármaco es inductor del acitocromo, ¿qué pasa con el otro fármaco? Si induce el citocromo, la concentración del fármaco va a caer, pues. Porque está induciendo la oxidación de ese fármaco. En cambio, si inhibe el acitocromo, ¿qué va a pasar con la concentración de ese fármaco? Va a aumentar. No se olviden. ¿Ya? Esas son interacciones. Ocho. ¿Qué es el tiempo de vida media? El tiempo de vida media es cuántos horas o cuánto tiempo le toma disminuir al organismo a la mitad la concentración del fármaco a nivel plasmático. El tiempo que le toma al cuerpo disminuir a la mitad la concentración del fármaco, ese es el tiempo de vida media. ¿Estamos? Ese es el tiempo de vida media. Muy bien. ¿Cómo se llama el fármaco que induce una respuesta submáxima? O sea, si un fármaco estimula un receptor y produce una respuesta máxima, se llama agonista total. Agonista total es respuesta máxima. Pero, ¿qué será entonces submáxima? Agonista par, parcial. Agonista parcial es aquel que induce una respuesta submáxima. ¿Estamos? Muy bien. Por el contrario, ¿qué pasa en la 10? Miren, evita la acción del agonista. Si evita la acción del agonista, ¿cómo le vamos a llamar? Antagonista. Y hay dos tipos de antagonismo. Un antagonismo dependiente de la concentración, y eso se llamará antagonismo competitivo. Cuando se evita la acción del agonista dependiente de la concentración, o sea, ¿quién es el que va a ganar? Acá está el agonista y el antagonista. ¿Quién va a ganar? El que esté más concentrado. Un ejemplo clásico es la cetilcolina y la tropina. La cetilcolina y la tropina compiten por los receptores muscarínicos. ¿Quién va a ganar? El que esté más concentrado. ¿Estamos? Eso es antagonismo competitivo. Cuando se evita la acción, pero dependiente de la concentración. Eso quiere decir que si no depende de la concentración, se llama antagonismo no competitivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ya está. Seguimos. Esta es la parte de neurofarmacología. Ya vamos a recordar un poco de neurofarmacología. Ya está. La primera pregunta dice, ¿dónde se localizan los receptores nicotínicos? Recuerden, la cetilcolina tiene sus dos receptores, nicotínico y muscarínico. En cambio, la norepinefrina tiene sus receptores alfa y beta. Los receptores adrenérgicos son alfa y beta y los colinérgicos es nicotínico y muscarínico. La pregunta es, ¿dónde está el receptor nicotínico? Y es el que se afecta en una patología neuromuscular. En la miastenia, graves. O sea, ¿dónde están los receptores nicotínicos? En la unión neuromuscular, en la placa motora. Prohibido olvidarse, pues. Los receptores nicotínicos están en la unión neuromuscular. Y este, justamente cuando se forman anticuerpos contra los receptores nicotínicos de la placa motora, se produce la miastenia graves. La miastenia graves. Ya está. ¿Dónde también están los receptores nicotínicos? Los receptores nicotínicos también están a nivel preganglionar. A nivel preganglionar. Tanto del simpático como del parasimpático. Recuerda que hay una parte pre y una parte posganglionar, ¿no? ¿Se acuerdan del sistema nervioso autónomo? Primer y segunda neurón. ¿Ya? Entonces, a nivel preganglionar, todos son nicotínicos. La diferencia es en el posganglionar. Si es simpático, va a estar norepinefrina. Si es parasimpático, va a estar acetilcolina. ¿Se acuerdan? Ya está. Entonces, los receptores preganglionares del simpático y el parasimpático son nicotínicos. Ya está. Cuando uno se estresa de forma aguda, le manda la señal a la suprarrenal, ¿no es cierto? A la médula suprarrenal. ¿Quién es la hormona del estrés agudo? Las catecolaminas. El cortisol es del estrés crónico. Entonces, cuando yo tengo estrés agudo, le mando a quién? A la médula suprarrenal a sacar bastantes catecolaminas. ¿Quién estimula eso? Los receptores nicotínicos. O sea, los nicotínicos están en la suprarrenal. En la suprarrenal. Esa es la localización, entonces, de los receptores nicotínicos. Y muscarínicos, para que te acuerdes, muscarínicos vienen de mucosas. ¿Dónde está? En el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, en el corazón, a nivel de la mucosa oral, la cavidad oral, etc. O sea, en las mucosas. Muscarínico en las mucosas. Ustedes saben que el parasimpático estimula la salivación. Si me preguntaran, ¿por qué receptor estimula el parasimpático la salivación? Mucosa. Muscarínico. ¿Por qué hay broncorrea? Ah, por receptores muscarínicos. ¿Por qué aumenta las secreciones gástricas digestivas? Por receptores muscarínicos. ¿Por qué hay bradicardia? Por efecto parasimpático. Por receptores muscarínicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las vísceras, no se olviden, están los receptores muscarínicos. ¿Correcto? Ya está. Ahí estamos bien. Ya está. Ahora los receptores adrenérgicos. Miren, ¿ah? Menciona la localización y la función de los receptores adrenérgicos. A ver, recuerden, estamos repasando. Alfa 1, ¿a dónde está? Alfa 1, ¿a dónde está? En los vasos, en el músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Y cuál es su función? Del alfa 1. Si yo estimulo al alfa 1, ¿qué hago? Vasoconstricción. Me voy al otro extremo, miren, para asociarlo. El beta 2 también está en los vasos. Pero el beta 2, ¿qué hace? Vasodilatación. Conclusión. Los alfa, vasoconstricción. Y los beta, vasodilatación. ¿Estamos? Alfa contrae, beta relaja. Es un principio. Alfa contrae, beta relaja. Por ejemplo, si te preguntara, ¿quién abre la uretra? Alfa o beta. ¿Quién abre? ¿Quién dilata? El beta. ¿Quién contrae el detrusor? Para orinar. ¿Quién contrae el detrusor? Alfa. No te olvides. Alfa contrae y beta relaja. ¿Estamos? Muy bien. ¿Dónde está el alfa 2? A nivel presináptico. ¿Cómo está la otra vez? El alfa 2 está a nivel presináptico. ¿Cuál es la función natural del alfa 2? Inhibe. ¿La liberación de quién? De adrenalina. El alfa 2 le vas a llamar regulador. ¿Quién es el que te contrae los vasos por efecto de la adrenalina? ¿Quién te contrae los vasos? El alfa 1. Pero cuando ya está mucha contracción, entonces, ¿quién le pone el freno? El alfa 2. El alfa 2 le dice, no, ya hay mucha vasoconstricción. Dejo de liberar adrenalina. ¿Estamos? El alfa 2 es el controlador. ¿Ya? ¿El beta 1 dónde está? Pregunta de examen. ¿Beta 1 dónde se localiza? Clásico, el beta 1. ¿Dónde está? En el corazón. En el corazón. Va a estimular el crono y el ionotropismo. Crono es fuerza de contracción. Perdón, crono es frecuencia cardíaca. Y ionotropismo es fuerza de contracción. Y también el beta 1, no se olviden, está en el riñón. Estimulando la liberación de qué enzima. Renina. Muy bien. El beta 1 está en el corazón y en el riñón. ¿Qué hace en el riñón? Libera renina el beta 1. Muy bien, vamos a recordar a alguno de sus representantes. Si me dicen agonista alfa 1, que se utiliza como descongestionantes nasales, ¿quién es? Pseudoefedrina, fenilefrina, muy bien. Pseudoefedrina, fenilefrina, son agonistas alfa 1. Por eso se utilizan como descongestionantes, pues. Porque, ¿qué es la congestión? La congestión es vasodilatación. Es aumento de la permeabilidad. Entonces, doy un agonista alfa 1 para hacer vasoconstricción. Y de esa manera hago descongestionantes. Cinco. ¿Quién es agonista alfa 2 utilizado en la preclamcia? ¿Quién es agonista alfa 2 que se utiliza en la preclamcia? Estoy relacionando fármaco con lo que hemos visto ya en clínicas para que se acuerden mejor. Si lo vemos puro fármaco, es matemáticas. ¿Quién se utiliza en la preclamcia y qué es agonista alfa 2? Muy bien. Alfa metildopa. No se olviden. El alfa metildopa, por eso se dice que tiene acción central, pues. Porque es presináptico. ¿Ya? Agonista alfa 2. Por lo tanto, ¿qué hace el alfa metildopa? Si te preguntaran. Como es un agonista alfa 2, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Inhibe, bloquea la liberación de adrenalina a nivel central. Eso es lo que hace el alfa metildopa. A ver acá. Agonista beta 1 utilizado en el shock cardiogénico. Agonista beta 1 utilizado en el shock cardiogénico. Dobutamina. Dobutamina. Es un agonista beta 1 utilizado en el shock cardiogénico. ¿Se acuerdan? Y esto sí lo saben, ¿no? Beta 2 agonistas usado en? Asma. Ah, claro. A corto plazo o a largo plazo, ¿no? Beta 2 de acción corta y de acción larga. ¿Quién es de acción corta? Salbutamol, fenoterol, terbutelina. ¿De acción larga? Salmeterol, formoterol. Muy bien. Eso sí lo conocen muy bien. Ya está. Esos son los beta 2 agonistas. A ver acá. Ahora le damos la contra. ¿Quién es antagonista alfa 1? ¿Quién es bloqueante alfa 1 utilizado en el HBP? ¿Quién bloquea el alfa 1? ¿Quién hace antagonismo del alfa 1 utilizado en el HBP? Terasocin, prazosin. Pero te mencioné en urología. ¿Quién es el más específico? Tamsulosina. Ese es el más específico del bloqueo alfa 1. Tamsulosina. ¿Estamos? Y miren este hace bloqueo doble. Alfa 1 y alfa 2. Y se utiliza en las crisis hipertensivas del feocromocitoma. En el feocromocitoma se bloquea el alfa 1 y el alfa 2. Eso es la fentolamina. Fentolamina. No te olvides. Fármaco utilizado en la crisis hipertensiva del feocromocitoma. Fentolamina. ¿Cuál es su acción? Bloquea alfa 1 y alfa 2. Bloquea los dos. Y a ver esto. Droga. ¿Qué droga aumenta la liberación de catecolaminas? De adrenalina, de noradrenalina. La droga que aumenta la liberación de catecolaminas es la anfetamina. La anfetamina aumenta la liberación de adrenalina. En cambio, la droga que inhibe la recaptación. Tú sabes que cuando la adrenalina es liberada a la hendidura sináptica, al espacio sináptico, ¿no es cierto? Se recapta. Se recapta. De esa manera desaparece el efecto a nivel sináptico. Entonces, lo que hace la anfetamina es liberar bastante adrenalina. Y otra forma de aumentar adrenalina en el espacio sináptico es evitando la recaptación. Entonces, ¿qué droga inhibe la recaptación? La cocaína. La anfetamina aumenta la liberación de adrenalina. La cocaína bloquea la recaptación. En ambos, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la triada de la intoxicación por cocaína? Ahí está. Midriasis. Midriasis. Más palpitaciones. Más palpitaciones. ¿Ya? Y más cefalea. Cefalea. ¿Ya? Midriasis, palpitaciones, cefalea. Yo debo descartar un síndrome adrenérgico. Y ahí está cocaína o anfetamina. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos con neurofarmacología. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si hay alguna duda, me dice ahí nomás. Ya está. ¿Cómo se llama la enzima que metaboliza la acetilcolina? ¿Y qué es blanco terapéutico? De insecticidas, etcétera. La acetilcolinesterasa. La enzima encargada del metabolismo de acetilcolina es la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Por eso te van a preguntar esto. ¿Quién es el inhibidor de la acetilcolinesterasa? Pero reversible. Reversible. ¿Eso se utiliza en qué patología? ¿En qué patología? Cuando yo inhibo el metabolismo, o sea, la acetilcolina tiene su enzima que lo metaboliza. Si yo bloqueo esta enzima que lo metaboliza, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? Va a aumentar. ¿En qué enfermedad vamos a aumentar la acetilcolina? Para estimular la transmisión muscular, neuromuscular. En miastenia grave. En miastenia grave damos inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero reversibles. Entonces, ¿quién está? Fisostigmina. Neostigmina. Fisostigmina, neostigmina. Son inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero reversible. En cambio, ¿quién es el irreversible? Eso es ya intoxicación. Son órganos fosforados y carbamatos. ¿Se acuerdan de los órganos fosforados y carbamatos? Bloquean la acetilcolinesterasa, pero de forma irreversible. ¿Ya? Sobre todo el órgano fosforado. Hace bloqueo irreversible. ¿Ya? El órgano fosforado. Ya está. ¿Cuál es la triada clínica de la intoxicación por órganos fosforados? Entonces, a veces no es bueno memorizar, sino razonar. Si los órganos fosforados sabes que bloquea la acetilcolinesterasa, ¿qué va a aumentar? La acetilcolina. O sea, va a producir un síndrome colinérgico. Lo contrario a la cocaína, la anfetamina. El órgano fosforado produce un síndrome colinérgico. Y la acetilcolina tiene que ver con el parasimpático. Por lo tanto, ¿qué va a producir? Miosis. ¿Qué hace la acetilcolina en el parasimpático? Aumenta las secreciones. Salivación. Cialorrea, ¿no? Aumento de la salivación. Broncorrea, etcétera. Aumento de las secreciones. Saliva a nivel pulmonar. Y te pregunto, ¿estos efectos a nivel del ojo y a nivel de la cavidad oral serán efectos muscarínicos o nicotínicos? Muscarínicos, porque te acuerdas las muscosas, ¿no es cierto? Ahí está, muscarínicos. Te falta el efecto nicotínico. Estos son los efectos muscarínicos. ¿Quién será el efecto nicotínico? Cuando hay intoxicación, ¿cuál será el efecto nicotínico? ¿Dónde estaba el receptor nicotínico? En la unión neuromuscular. Por lo tanto, va a presentar fácil circulación. Perfecto. Miosis, cialorrea, fasciculación. Eso es la intoxicación por órganos fosforados y carbamados. Por lo tanto, miren, ¿cuál es el antídoto de la intoxicación por órganos fosforados? ¿Cómo bloqueo todo esto? ¿Qué doy? ¿Cuál es el antídoto de la intoxicación por órganos fosforados? La tropina. Muy bien. Pregunta. La tropina bloquea los receptores muscarínicos o nicotínicos. ¿Nicotínicos? Muscarínicos. No te olvides. El antimuscarínico es el la tropina. O sea, lo que te va a bloquear es los efectos a nivel del receptor muscarínico. Y no los receptores nicotínicos. O sea, si yo te puedo preguntar, ¿cuál será el efecto que no le hace nada a la tropina? Es a nivel neuromuscular. Porque el efecto de la tropina es sobre los efectos muscarínicos. ¿Estamos? Muy bien. Ya está. Entonces, el antídoto de la intoxicación por órganos fosforados es la tropina, que es el antimuscarínico de elección. ¿Ya? En adultos de 5 a 10 miligramos por vida endovenosa, en niños no se olviden 0.05 miligramos por kilo, dosis. ¿Ya? En adultos de 5 a 10 miligramos y en niños 0.05 miligramos por kilo, dosis. Ya está. ¿Y cómo se...? Y si tú quisieras bloquear todos los efectos, porque la tropina solo quita los muscarínicos. Entonces, si quisieras revertir todos los efectos, ¿qué tendrías que hacer? Ir a revertir el efecto que hace el órgano fosforado. ¿Qué hace el órgano fosforado? Inhibe de forma irreversible a quién? ¿Al acetil? Colinesterase. Entonces, ¿qué tengo que dar? Un reactivador de la colinesterase. ¿Quién es el reactivador de la colinesterase? Pralidoxima. Entonces, cuando yo tengo intoxicación por órganos fosforados, doyatropina, que bloquea los efectos muscarínicos, y luego doy pralidoxima para reactivar la acetilcolinesterase. ¿Estamos? Muy bien. Cinco. Agonista de acetilcolina utilizada en glaucoma agudo. ¿Así es un agonista de acetilcolina hará miosis midriasis? ¿Así es un agonista de acetilcolina? Miosis, porque es parasimpático. ¿Quién hacía la miosis en glaucoma agudo? ¿Te acuerdas? El glaucoma agudo era el ojo rojo con midriasis. En el tratamiento le hacíamos miosis. ¿Quién hacía miosis? Pilocarpina. Muy bien, para que no te olvides. ¿Qué es la pilocarpina? Pilocarpina es un agonista de acetilcolina. En cambio, miren acá. Antagonista de acetilcolina utilizado en incontinencia urinaria de urgencia. ¿Se acuerdan la incontinencia urinaria de urgencia? ¿Por qué se producía? Porque el detrusor se contraía mucho. Como el detrusor se contrae mucho en la incontinencia de urgencia, ¿qué debo hacer entonces? Bloquear los receptores muscarínicos que están a nivel de la vejiga. Por lo tanto, ¿quién es el antagonista de acetilcolina? O sea, el anticolinérgico que se utiliza en la incontinencia urinaria de urgencia. La oxibutinina. Ocibutinina. Hay dos anticolinérgicos que te tienes que acordar. Un anticolinérgico en la incontinencia de urgencia, que es la oxibutinina. Y el otro anticolinérgico es del paciente con EPOC, pues. Bromuro de hipatropio. Bromuro y hipatropio. ¿Ya? Muy bien. Siete. Paciente con uropatía obstructiva, mencione los fármacos contraindicados. Si tengo un paciente con prostatismo o está obstruida la vía urinaria, ¿qué fármaco no puedo dar? Los anticolinérgicos, pues. Porque tú te acuerdas que el parasimpático, ¿qué hace? Nos hace orinar, ¿no? El parasimpático nos hace orinar. Si tú bloqueas al parasimpático, vas a tener retención aguda de orina. Retención aguda. Entonces, los anticolinérgicos y los antidepresivos tricíclicos están contraindicados en la uropatía obstructiva. Uropatía obstructiva. ¿Estamos? Como ejemplo, paciente con próstata. Paciente con HBP. No se olviden. Ya está. Miren acá. ¿Quién es el antimuscarínico de la uveitis? La uveitis iba con miosis. Por eso le doy un antimuscarínico para hacer mi griasis. ¿Quién era? Atropina. El antimuscarínico que no te podías olvidar era atropina. ¿Ya? Muy bien. Ah, ya. Los efectos producidos por la atropina. ¿Cuál es el primer efecto producido por la atropina? El primer efecto producido a nivel por la atropina es justamente, ¿no? La, como es un antimuscarínico, la atropina, entonces va a predominar el sistema simpático. Porque estoy bloqueando al parasimpático. Nidriasis. Luego, disminución de las secreciones. ¿Ya? Secreciones, ¿cuáles son las primeras? Bronquiales. Secreciones bronquiales. Luego vienen las secreciones, produce retención, en este caso, ¿no es cierto? Retención aguda de orina, produce también lo que es secreción, inhibición de la secreción gástrica, etcétera, ¿no? O sea, bloquea todas las secreciones. Y un signo clásico es que produce la boca séca, pues. Serostomía. Entonces, me dicen, midriasis. Con boca seca, eso es efecto de la atropina. ¿Ya? Muy bien. Miren, acá está, boca seca, visión borrosa, retención aguda de orina, esa es la intoxicación, ¿por quién? Por atropina. Así como la atropina es el antídoto de los órganos fosforados, me puedo pasar, pues, ¿no? Le doy, estoy intoxicado por órganos fosforados, le doy atropina y se puede ir al otro extremo. Entonces, la intoxicación por atropina me da boca seca, visión borrosa, porque hay midriasis, la pupila se dilata y me da también retención aguda de orina. ¿Ya? ¿Y cuál será el antídoto de un síndrome anticolinérgico? O sea, la intoxicación por atropina, ¿cómo lo revierto? Entonces, ¿qué pasa en la atropina? Está bloqueada la acetilcolina, ¿no? ¿Quién era el antagonista competitivo de la atropina? La misma acetilcolina. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la acetilcolina? Es una competición, ¿no? Es una competencia entre la acetilcolina y la atropina. ¿Qué debo hacer con la acetilcolina? Aumentarla. Entonces, ¿qué le voy a dar en la intoxicación por atropina? Un inhibidor de la colinesterasa, pues. El inhibidor de la colinesterasa lo que va a hacer es aumentar la acetilcolina. ¿Estamos? Fisostigmina. ¿Ya? Fisostigmina. Así como se emplea en miastenia, podemos utilizarla en la intoxicación por atropina. ¿Estamos bien? Ya está. Entonces, es cuestión de que simplemente razonen en función del efecto farmacológico. Pero es mejor relacionándolo con la química, ¿ya? Muy bien. Ya está. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya está. Seguimos. Esto de acá es con respecto, para que recuerden, con respecto a los antidepresivos. Antidepresivos. Seguimos. Esto ya es psicofarmacología, ¿no? Psicofarmacología. Algunos datos importantes. A ver. ¿Quién es el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina usado en la depresión? Sertralina. Floxetina. Esos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Citalopran también, ¿no? Citalopran. Son los que tienen menos efectos adversos. Por eso son de elección en la depresión. Ya está. En cambio, ¿quién es el inhibidor de la recaptación, inhibe la recaptación? No solo de serotonina, sino de norepinefrina. Ese es, como tiene dos, duloxetina. Duloxetina inhibe la recaptación de norepinefrina y serotonina. ¿Ya? Muy bien. ¿Y quién es el inhibidor de la recaptación no selectivo? ¿Quién es el no selectivo? El que bloquea todo. Bloquea el alfa-1, el muscarínico, inhibe la recaptación de serotonina, norepinefrina, etc. Los antidepresivos tricíclicos. Por eso dan muchos efectos adversos. Muchos efectos adversos. Porque son inhibidores no selectivos de la recaptación de muchos neurotransmisores. Y aparte de eso, bloquea, no te olvides, el alfa-1 y bloquea los receptores muscarinos. Como bloquea el alfa-1, ¿qué produce en el paciente? El alfa-1, ¿qué hacía? Vasoconstricción. Si lo bloqueo, ¿qué voy a hacer? Vasodil. ¿Y en el abuelito, qué le produce? Orto-1, ortostatismo. Como bloquea los receptores muscarínicos, el muscarínico, ¿qué hacía en las mucosas? Estimulaba las secreciones. Como lo bloquea, ¿qué va a producir? Boca seca, serostomía, etc. ¿Estamos? Y a nivel de vejiga, como es un antimuscarínico, va a producir retención aguda de orina. Ahora, por eso no te olvides, cuando tengo un paciente con prostatismo, uropatía obstructiva, no puedo dar ni los anticolinérgicos ni los antidepresivos tricítricos, porque ambos bloquean los receptores muscarínicos. Ya está. Cuando te digan que el paciente con depresión tomó un fármaco, hizo miosis, hizo una fibrilación ventricular, porque producen arritmias severas. ¿Quién es esa? Antidepresivos tricíclicos, pues, ¿no? La amitriptilina, ¿estamos? Como antidepresivo tricíclico, no se olviden que es cardiotóxico. Los antidepresivos tricíclicos son cardiotóxicos, porque son inespecíficos. Ya está. ¿Cuál es el nivel tóxico de carbonato y litio? Nivel sérico, sérico tóxico. Más de 1.5 miliequivalentes por litro. Ese es ya el nivel tóxico. Antes de eso, es el nivel terapéutico. Más de 1.5 miliequivalentes por litro a nivel sérico de litio. Esto me va a producir síntomas. ¿Qué síntomas? Gastrointestinales, náuseas, vómitos. Pero los más representativos son los neurológicos. Eso. Un paciente que está tomando, ¿no? Con trastorno, en el caso de trastorno bipolar, carbonato de litio y se sobredifica. Tiene mucha, tiene una intoxicación por litio. Va a tener problemas neurológicos. Temblor, ¿no es cierto? Temblor, ansiedad y hasta puede llegar al coma. ¿Verdad? Hasta puede llegar al coma. Muy bien. Entonces, no te olvides, los efectos neurológicos es cuando haya una intoxicación severa de litio. Muy bien. Efectos adversos de litio. ¿Qué produce litio? Ah, el litio produce, no te olvides, diabetes insípida. Porque bloquea a la ADH, bloquea a la antivirética. Es teratogénica. ¿Con qué anomalía se asocia? Anomalía de Einstein. ¿Qué es la anomalía de Einstein? Implantación baja de la válvula tricúspide. Implantación baja de la válvula tricúspide. Anomalía de Einstein. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, diabetes insípida puede producir bocio. El litio produce bocio. Es una sustancia bociógena. ¿Ya? Etcétera. Son algunos efectos que debes acordarte del litio. ¿Ya está? Muy bien. Seguimos. Seguimos con psicofarmacología. Y ahora vamos a revisar los antipsicóticos. ¿Ya está? Los antipsicóticos que se utilizan para la esquilofrenia, también llamados neurolépticos, son de dos generaciones. Primera y segunda generación. ¿Quiénes son los de primera generación? Son los llamados clásicos. O típicos. Y hay dos tipos en la primera generación. Los derivados de la butirofenona y los derivados de la fenoteacina. El que no te puedes olvidar es este, pues. El derivado de la butirofenona. ¿Quién es? El aloperidol. El aloperidol. En cambio de las fenoteacinas, tenemos la clorpromacina. Clorpromacina. ¿Estamos? Esos son los dos antipsicóticos de primera generación, o clásicos, o típicos, que tienes que acordarte. El aloperidol y la clorpromacina. En cambio de segunda generación, son los llamados atípicos. Son los nuevos. Son los que tienen menos efectos adversos. ¿Ya? Y dentro de los atípicos, ¿quién está? Closapina. Closapina. ¿Estamos? Está risperidona. ¿Ya? Esos son los atípicos o nuevos. ¿Estamos? Muy bien. Cuando un paciente, no te olvides de esto, está tomando al aloperidol, ¿no? El famoso aldol, y hace fiebre, ¿qué debes descartar? Muy bien. Síndrome neuroléptico maligno. Nunca te olvides, cuando un paciente está tomando al aloperidol, debes controlar la temperatura, porque si hace fiebre, después van a venir las contracturas, ¿no? Que le llaman contracturas en, como un tubo de acero, un aumento de la rigidez muscular. Ya está. Ese es el síndrome neuroléptico maligno. ¿Ya? Hay una contractura muscular, un espasmo, una rigidez bien marcada, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos extrapiramidales de los antipsicóticos clásicos? Ah, los extrapiramidales son, cuando me dice que tiene, ¿no es cierto?, movimientos a nivel de la cara, ¿no es cierto?, a nivel de la cara, movimientos atípicos, eso se llama distonía. Distonías agudas. Distonías agudas. Luego tenemos el síndrome de que el paciente está inquieto, ¿no? Tiene necesidad de moverse. Acaticia, muy bien. Acaticia. Es la necesidad de moverse, el paciente está inquieto. Y lo más conocido es lo que viene a ser, ¿no es cierto?, el Parkinsonismo secundario, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener temblor de reposo, va a tener lentitud en el movimiento, bradicinesia, y también alteración de la marcha. Ya, ese es el Parkinsonismo, ¿no? Temblor, bradicinesia, ataxia. Muy bien. ¿Y quién de los antipsicóticos produce la granalicitosis? Estos que hemos visto, los extrapiramidales, son producidos por los antipsicóticos típicos, los clásicos. En cambio, ¿quién produce la granalicitosis? Los atípicos. Y ahí está la clozapina. No te olvides, te voy a preguntar también, cuando uso clozapina, ¿qué debo solicitar en el paciente? Hemogramas seriados. ¿Para qué hemogramas seriados? Para detectar la agranulocitosis. ¿Ya? La agranulocitosis. El propiltiracilo, ¿se acuerdan? De los antitiroideos, también produce agranulocitosis. ¿Ya? El propiltiracilo y la clozapina, agranulocitosis. Ya está. Pasamos ahora a los anticonvulsivantes. Ya está. Anticonvulsivantes. Ya está. ¿Quién de los anticonvulsivantes estimula la función del receptor GABA? Los más conocidos. ¿Quién estimula el GABA? De los anticonvulsivantes. A ver, ¿qué significa una convulsión? La convulsión es una descarga eléctrica, ¿no es cierto? Hay una hiper excitación de lo que vienen a ser las neuronas. La neurona está muy excitada. Entonces, como tiene mucho trabajo la neurona, ¿qué es lo que debemos hacer? Ah, lo que hay que hacer es inhibir. Entonces, ¿a quién vamos a estimular? Como en la convulsión hay mucha excitación, lo que hay que hacer es inhibir a la neurona. Entonces, ¿a quién estimulamos? Al GABA. ¿A quién bloqueamos? Al glutamato. Porque, ¿se acuerdan del glutamato que es excitatorio, no? El GABA es inhibidor. El glutamato es excitatorio. Entonces, para evitar la excitación de la neurona, estimulo al GABA y bloqueo al glutamato. ¿Estamos? ¿Qué también hago? Bloqueo al sodio, que es el que hace la despolarización neuronal. También bloqueo al calcio. Y ese es el mecanismo básico de los anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes o bloquean sodio, o bloquean calcio, o bloquean glutamato. ¿Y quién es el que se estimula? El GABA. Porque el GABA es inhibitorio. Por lo tanto, ¿quién es el que estimula las GABA? El GABA, chicos. Benzodiazepina. Benzodiazepina. Ahí está el diazepam, lorazepam, clonazepam, etc. ¿No? Ya está. Benzodiazepina de acción larga. ¿Quién es el que tiene acción larga? Diazepam. Y el de acción ultracorta, que lo utilizan cuando hacen endoscopía, ¿no es cierto? Para sedarlo al paciente rapidito. Midazolam. Muy bien. Ultracorta midazolam. Larga diazepam. Ya está. Muy bien. Entonces, no te olvides. ¿Quién más, aparte de las benzodiazepinas, estimula el GABA? El fenobarbital. Los barbitúricos también. Tiene efecto. Pero, ¿alguien recuerda de fármaco cuál es la diferencia? Es en diferente receptor. O sea, es en el mismo GABA, pero en diferente subunidad. Pero la diferencia va por el efecto. El GABA va y estimula. Perdón, las benzodiazepinas estimulan al GABA de manera transitoria, de manera temporal. En cambio, los barbitúricos, como el fenobarbital, van a estimular al GABA de manera más prolongada. Por lo tanto, ¿quién produce más sedación? ¿Las benzodiazepinas o el fenobarbital? ¿Quién produce más sedación en el paciente? ¿Más trastorno en sensorio? El fenobarbital. Porque la estimulación del GABA por el fenobarbital es más duradero. ¿Ya? A diferencia de los benzodiazepinas. Muy bien, entonces esos son los que estimulan el GABA. Y no te olvides que el GABA es un receptor de qué? ¿Qué hace el GABA cuando lo estimulo? Y a las benzodiazepinas estimulan al GABA. ¿Qué hace el GABA? Es un canal. ¿De qué? De cloro. El GABA es un canal de cloro. Y cuando lo estimulo, se abre. Por lo tanto, lo que hace el cloro es hiperpolarizar. No despolariza. Hiperpolariza la membrana neuronal. De esa manera, inhibe. De esa manera es inhibitorio. Porque hiperpolariza la membrana. ¿Ya está? Anticonvulsivante de elección en convulsiones parciales. ¿Quién es? ¿Y qué es bloqueante de sodio? Carbamazepina. Carbamazepina. No te olvides. Bloquea sodio. Carbamazepina te mencioné. Acuérdate en dos. Para las convulsiones parciales. Y para la neuralgia del trigémino. Neuralgia del trigémino. Y convulsiones parciales con carbamazepina. Ya está. Esto también te mencioné. ¿Quién es el de elección para crisis de ausencia típica? ¿Y qué es un bloqueante de calcio? ¿Quién es el de elección en crisis de ausencia típica? Muy bien. Etosubsimido. Eso ya lo sabes. Ahora agrega que es un bloqueante de calcio. ¿Ya? El etosubsimido es un bloqueante de calcio. Y es el de elección en crisis de ausencia típica. En cambio, si te dicen atípica, crisis de ausencia típica, ¿quién es? Atípica. Muy bien. ¿Ácido valproico o valproato? Y si te pregunto, ¿qué hace el valproato? Es de amplio espectro. El valproato bloquea sodio, bloquea calcio. Y potencia la acción del gaba. El valproato es de amplio espectro. Tiene muchas funciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién produce hiperplasia gingival de los anticonvulsivantes? El más tóxico. Fenitoína. Muy bien. La fenitoína es el que produce problemas gastrointestinales, hiperplasia gingival, etc. También, al igual que la carbamazepina, la fenitoína bloquea sodio. La carbamazepina y la fenitoína bloquean sodio. Y a ver, esto ya te mencioné. ¿Quién es el anticonvulsivante que inhibe al acitocromo? Valproato. Porque la mayoría de los anticonvulsivantes son inductores. Fenitoína, carbamazepina, inducen la acitocromo. ¿Quién inhibe? Valproato. No te olvides de ese dato. Ya está. Esto también, ¿no? En neonato. ¿Quién es el anticonvulsivante de elección en neonato? Fenobarbital. Fenobarbital. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Y esto también, recuerden, la secuencia del tratamiento de estatus convulsivo, ¿no? ¿Con qué iniciamos? En el adulto, estatus convulsivo. ¿Primero? Primero es el ABC, porque es una emergencia. Ahí está. Dos. Están atentos, doctor. Ya, dos, las benzodiazepinas. Tratamiento específico benzodiazepinas, ¿no es cierto? Luego, ¿quién viene? Fenitoína. Luego, ¿quién viene? Fenobarbital. Y al último, ¿qué hacemos? Lo cedamos al paciente. Propofol. Ya está. Esa es la secuencia, ¿no? Benzodiazepinas, fenitoína, fenobarbital. Y al final, anestesiamos al paciente con Propofol. ¿Estamos? Muy bien. Ya se han repasado. Ya está. Muy bien. Sí. Exacto. No, 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 no. Al final. Sí, porque el midazolam se utiliza como anestésico. Como anestésico. En las del inicio, no se olviden, es diazepam o lorazepam, ¿no? Es una hemotécnica del doctor Jung. Feo, feo soy. No sé, no me acuerdo. Así que no les digo, no me vaya a confundir. Es diazepam y lorazepam es al inicio. Y midazolam es al final. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ya está, chicos. Vamos a ver. Ahora, esto es con respecto a los antiinflamatorios. Los AINES. Ya algunos datos importantes. Muy bien. ¿Quién es el inhibidor de la COX-1 que disminuye el tromboxano A2? ¿Se acuerdan qué hacía el tromboxano A2? Había una competencia, ¿no? Entre el tromboxano A2 y quién es su antagonista. La prostaglandina I2. O sea, la prostaciclina. Mientras que el tromboxano A2 es vasoconstrictor, la prostaglandina es vasodilatador. Mientras que el tromboxano es agregante plaquetario, la prostaglandina I2 es antiagregante plaquetario. ¿Estamos? Ya está. No se olvide. Entonces, ¿quién bloquea el tromboxano A2? Aspirina, pues. El ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico a dosis bajas, 81-100 miligramos, tiene efecto de antiagregación plaquetario. Porque bloquea a la COX-2 y bloquea, por lo tanto, la producción de tromboxano A2. Muy bien. La ciclooxigenasa, ¿no? Dos. Los efectos adversos de los aines, ¿de quién dependen? ¿Se acuerdan? Había dos tipos de ciclooxigenasa, ¿no? Los aines tienen como su blanco terapéutico a la ciclooxigenasa. La tipo 1 es la enzima constitutiva. La tipo 2 es la inducible. ¿Quién es la que participa en la inflamación? La COX-2. La COX-2 es la que participa en la inflamación. Entonces, ¿de quién dependen los efectos adversos de los aines? Del bloqueo de la COX-1, de la constitutiva. ¿En cambio de quién depende el efecto terapéutico? Del bloqueo de la COX-2. El aine bloquea la COX-2 y por eso es antiinflamatorio. Por eso es antipirético. Por eso es analgésico. Porque bloquea la COX-2. Pero los efectos adversos, ¿cuál es el efecto adverso más conocido de los aines? Gastrointestinales. Dependen del bloqueo de la COX-1. ¿Ya? Por eso, actualmente hay los selectivos de la qué? De la COX-2. Selectivos de la COX-2. Selecoxid, heterocoxid, los llamados COX-1, ¿no es cierto? Son selectivos de la COX-2. Por lo tanto, no producen gastrolesión. Pero aparece otro efecto. ¿Cuál es el efecto de los selectivos de la COX-2? De los efectos adversos de la COX-2. De los selectivos de la COX-2. De los aines clásicos, es la gastrolesión, ¿no es cierto? De los selectivos de la COX-2, ¿cuál es su efecto? Muy bien, trombosis. Claro, trombosis, producen infarto. No puedes dar en un paciente con cardiopatía química los selectivos de la COX-2. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Los aines clásicos que bloquean a la COX-1 y la COX-2 producen gastrolesión, úlcera péptica, gastritis. Pero los selectivos de la COX-2 no. Sin embargo, ¿cuál es su efecto adverso de los selectivos de la COX-2? Trombosis. No te olvides, aumentan el riesgo cardiovascular. Muy bien, entonces, los efectos adversos de los aines, acá debería decir clásicos, dependen de quién? De la inhibición de la COX-1. Aine básico sin poder antiinflamatorio. ¿Recuerden los aines? No te olvides, 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 no te olvides. Gracias.